Yo te haré una tumba Para que descanses en paz Y así, mujer, me acuerde yo de ti Por siempre, por siempre Rezaré en tu grita En tu nombre y por tu alma Mi mente llevará Tu voz angelical, mujer y él Hoy, que no estás junto a mí Espero que tus ojos me cuiden una eternidad Que del cielo tus manos me arranquen la vida Para estar junto a ti Una lágrima, una lágrima Lloraré, mi amor Una lápida, una lápida Yo te haré, mi amor Yo te haré, mi amor Hoy, partiré mi corazón Haciendo una oración Invocando tu recuerdo Y entre rosas negras Despertarás escuchando Mi ruego, mi llanto Una lágrima, una lágrima Una lágrima, una lágrima Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video